Música Esto es la Gestropumbia Corp. ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto es La Hidrocumbia con... Si quieres vivir en mi mentiras Te abriendo y te guiando a observar Te escucho ni de la vista ni duro Te dijeron lo que quieras en mi mentiras Y es que era ella una conquistadora Me enfrenta con viento ni la pisadora Pero me despertaron del corazón a excepción A él le gusta su fama, a él le gusta un paseo Pasea lo que sea, pasarse a su ser Y después se hurla y se larga y lo hace también Que ella es una fake, fake, blablabla Fake, fake, blablabla Fake, fake, blablabla ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!